Hola, ¿qué tal? Fans de las microcaps, ¿qué tal estáis? Soy Juan Sendoz Terreros y os quería comentar que desde Udecta Corporate hemos hecho un pequeño análisis sobre Netex. Netex, esa compañía que, como sabéis, seguimos desde hace tiempo y que, bueno, pues que nuestro interés se incrementa. Hemos hecho un pequeño análisis, tenéis un vídeo, un vídeo los superfans, los que tenéis la membresía, en el que comento ampliamente lo que es Netex, esta presentación, en la que, bueno, primero, evidentemente, está la advertencia de turno, en la que no es una recomendación ni de compra ni de venta, y, pues hablamos de las líneas de negocio, bueno, Netex Cloud, por un lado, Netex Learning Studio, y la última, a través de la adquisición de Virtual College, Netex Virtual College, son las tres líneas de negocio más importantes de la compañía, y, como digo, hay un análisis más extenso, importante, para los superfans, para los que tenéis la membresía. No lo he comentado en el vídeo de los superfans, lo comento ahora, la presentación es un PowerPoint, y yo creo que en unos días tendremos ya un documento, un PDF, pero con un Word, para entendernos, con texto ya redactado, sobre la presentación. Pero, ahora mismo está la presentación en PowerPoint, y, como digo, tenéis la, en la membresía, pues, el vídeo explicando de manera más amplia lo que es Netex, dónde está, dónde quiere ir, etc. Por otro lado, estamos viendo ciertas recuperaciones en los precios de varias compañías, en nuestro caso, las que seguimos, dónde estamos más invertidos, por ejemplo, a ver que os lo ponga por aquí, por ejemplo, Guilemotte, Guilemotte, a ver si os lo puedo poner, aquí lo tenemos, hoy 22 de marzo de 2022, son casi a las 4 de la tarde, aunque esto va con un poquito de retraso, pues, bueno, está en 14.42, llegó a cotizar, pues, ahí lo vimos, en 12.18, bastante menos si ponemos en velas, con los cierres, máximos y mínimos diarios, estuvo, llegó a cotizar por 11 y pico, 11 y pico euros hace unos días, está en 14.44, y subiendo a 14.46, ahora mismo, lo de siempre, nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros, lo que hacemos es, ahora mismo, y desde semanas, meses, en qué pensamos, en comprar, mantener, vender, la liquidez que teníamos, que teníamos más de un 20%, la estamos reduciendo, lejos de incrementar la liquidez, lo que estamos es reduciéndola, ¿tendremos una buena o mala decisión? No lo sé, a ciencia cierta, pero pensamos que reducir la liquidez para dar entrada a alguna compañía nueva, incrementar posiciones en las que tenemos, creo que es una buena estrategia en estos momentos, en estos momentos tan duros y tan complicados para todos, a todos los niveles. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Como sabéis, los superfans, ya os he comentado varias operaciones que hemos hecho, pero en general, ¿estamos manteniendo o comprando? ¿Acertaremos o no? Mañana las cosas se pueden torcer y volver a ver a Guilemot en 11 euros, en 10, etc. Pero, lo que estamos viendo son recuperaciones bastante generalizadas, por lo menos en las empresas que tenemos nosotros en cartera, pues también os puedo decir, pues aquí yo que sé, tenemos a Gigas, que llegó a cotizar en 8,70, está en 9,30. Otra también importante recuperación que ha realizado J. Danet, J. Danet, es que llegó a cotizar a 2,60 el 7 de marzo, está en 3,82, hoy ha llegado a tocar los 4 euros. 2,60, 2,60, es que si nos vamos, hace dos años, a ver que os lo pongo más grande, aquí creo que lo veis, pues es que llegó, ha estado en niveles de hace dos años, de marzo, abril, mayo de 2020. Como siempre, subidón, bajadón, y hoy, ¿qué va a pasar mañana? A saber lo que pasa. No lo sabemos, pero nosotros ya hemos vuelto a invertir, como sabéis, por debajo de 4, hasta 3 euros llegamos a comprar, aquí estuvimos muy tentados en 2,60, 2,70, 2,80 en comprar un poquito más, pero bueno, estábamos haciendo otras cosas, y ahí estamos. Pero lo que digo, recuperaciones de las cotizaciones, y nosotros en general, lo que estamos haciendo es manteniendo o comprando. ¿Qué cosas en concreto? Pues los superfans lo tenéis, y poquito a poco lo iremos diciendo a todo el mundo. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece fans y superfans de las microcaps? Seguimos, no queda otra, no queda otra. Fuerza de ánimo. Gracias. 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 Gracias.